Buenas chavales, ¿cómo estamos? Este es otro nuevo vídeo que he querido hacer como iniciativa para acercar a toda la comunidad de España a todos los juegos y todas las tiendas que están metidas en el mundo de Dragon Ball Super TCG Y nada chicos, iré más por los torneos más tochetes, no los casuales que eso hay en casi todas las tiendas ya sea por ejemplo en Doctor Oz y en Zaragoza, que son los sábados por la mañana ya sea en Alcalá los viernes o los martes por la tarde con Alcalá Comic, que un saludo para ellos ya sea en Júpiter, que son Júpiter Juegos Madrid Norte donde Juanjeto, un saludo, desde aquí lo van a intentar pasar a los lunes por la tarde que hay mucha gente que quiere jugar entre semana y yo lo veo bastante normal o en Metropolis, ya sea Estrella o Espejo que los tienen los sábados y los domingos y también los viernes algunos y hay que hacer algo especial así que nada, hay en todos los sitios chicos si os queréis os metéis en sus páginas que aquí estarán todos los nombres de todas las tiendas que han colaborado conmigo para poder hacer este vídeo y nada, vamos con los torneos mes de abril, 6 de abril, sábado en Madrid, centro, tenemos a Metropolis Center en Espejo que hacen una presentación de la nueva BT6 que sale así que nada, si queréis, email para Dami y listito después en Alcobendas, en Júpiter Madrid Norte hacen la misma presentación para la gente que no puede ir a Madrid y no se puede meter en el centro así que bastante bien en Málaga, en la tienda Sargames tendrán el Celebrations que es un torneo bastante guapo porque da un tapete y unas cartas promocionales únicas de solo los Celebrations en Zaragoza Doctor Ocio, como he dicho van a tener un poco los torneos más casuales todos los sábados por la mañana no los voy a volver a inventar bueno, sí, 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 los montaré porque soy así después en Granada, en la tienda Comic Store tendrán BCC que me parece un poco raro porque aquí nos llegó hace puff y ahora les llega a ellos pobrecitos ojalá todo se normalice con respecto a España y con respecto a otras regiones que no son Madrid por favor, lo pido después, en Barcelona en Industria 61 también habrá otra presentación así que nada, si sabéis si sois de Barcelona metéis por ahí y a jugarla en Meliana Valencia mi coleguita Josh de Crossmaster me ha enviado el torneo que van a hacer que es un pre-release en el rincón exclusivo de allí, de Meliana Valencia así que chicos, os animo a ir porque Josh es una puta máquina y para terminar este día 6 hablamos de Mallorca y a ver si lo digo bien lo siento por todos los mallorquines catalanes y todo porque yo no hablo bien catalán ni mallorquín ni nada no hablo bien casi ni español el mon dencaito el mon dencaito lo siento el mon dencaito el que tienen el pre-release allí en Mallorca en las islas que yo si pudiera iría a la isla y a jugar no te digo pero a la isla seguro que iba pasamos al domingo 7 de abril en Madrid centro tenemos Júpiter central que tendrá la pre-release después Metrópolis estrella que tendrá la liga de Metropo que está chulísima os animo a todos a ir y en Padis que tienen el torneo de pre-release después saliendo un poco de centro y yendo hasta San Fernando tenemos Danguio en San Dados que ese día nos darán el placer de otorgarnos otro pre-release el viernes 12 de abril en Mallorca tendremos la presentación en el monte Caito pasamos al sábado 13 de abril en Madrid Metrópolis espejo o sea justo en el centro ahí en ópera perfecto tenemos el perfecto Celebrations que si queréis participar email a mí también después en Granada tenemos el Comic Store BCC y en Zaragoza Doctor Ocio como siempre las mañanas más casual para jugar un poquito domingo 14 ¿qué pasa? que nos ha hambreado aquí por ejemplo en la capital podemos ir desde el sábado por la tarde hasta el domingo jugando ya sea mañana tarde y mañana y tarde de los dos días yo ¿qué haría si pudiera y no me coincide el fútbol? ¿qué haría? mi selección personal iría a Madrid Metrópolis espejo a jugar el Celebrations después por la mañana iría o a Padis o a Júpiter Central a jugar en Padis una presentación o en Júpiter Central si me apetece así un poco más yo que sé pues un torneo con muchísimas promos por la mañanita y después por la tarde me iba a jugar ¿qué? que me iba a jugar por normal mi torneo de tridos el que he organizado ahí en Júpiter Madrid Norte en Alcobendas que va a estar brutal que si queréis más información tenéis el vídeo que va a salir en la pantallita del final pero a su vez también en San Fernando para la gente que no se quiera meter en Madrid no se quiera meter en Alcobendas por la tarde tendremos un release pero que van a dar unos tokens especiales que son como es que no me acuerdo de como se llama el visor que lleva Vegetta pues de eso con unos tokencitos pequeñitos pequeñitos para marcar las diferencias de poder que le podemos dar una carta o quitar y también en Barcelona tendremos el Celebration el día 14 de abril en Industria 61 jueves santo 18 de abril que tenemos el Celebration pero esta vez en Júpiter Madrid Norte en Alcobendas dos días después el sábado 20 de abril tendremos en Madrid un torneo en metro un poco casual tendremos en Zaragoza en Doctor Ocio otro torneo casual en Granada Comic Store el BCC y ojo en Málaga Comic Store tendremos el Celebrations así que nada semana santa proyectada bajada a Málaga y juegáis el Celebrations domingo 21 de abril ya estamos cerrando el mes casi en Madrid tendremos Padis el Celebration y Júpiter Central Celebration tenemos dos Celebrations para jugar ese mismo día que si no habéis podido jugar en uno podéis jugar en otro que creo que los dos son por la tarde después en Granada en el Comic Store tendremos un Store Championship que lo han chetado pero en plan Hulk con esteroides y en Sevilla tenemos Empire Games que han puesto en ese día el Celebration el 21 domingo y para terminar el mes el día 28 domingo tenemos en Madrid a Padis ¿vale? tenemos Padis que tiene el BCC volumen 7 que no sé si es el BCC normal o el nuevo BCC que no me he podido informar muy bien no me ha dado el tiempo lo siento en Alcobendas el torneo de Azkaban de Tríos en Júpiter Norte un torneo casual y en Sanfer en Dangeons tenemos el Celebration así que otra más para poder hacerte con el puto tapete que es impresionante y nada solo recordaros que todas estas tiendas tienen torneos casuales ya sean los domingos por la mañana domingos por las tardes solo solo os tenéis que informar un poco escribirles por Facebook por Twitter por Instagram por cualquier cosa en sus redes sociales lo podéis preguntar igual que aquí en comentarios podéis también preguntarlo y si es una tienda estáis interesadas en el que el próximo mes de mayo salir en este listado de tiendas voy bueno voy a abrir mi correo para recibir vuestros calendarios y poder hacer un mes de mayo mucho mejor poder editarlo bien y poder cambiar los días imágenes poner carteles y todo porque esto es un poco amatagallos se me ha ocurrido y para tener un muy buen mes de abril ya que vienen torneos tochetes pues lo he hecho un poco rápido así que nada chicos hasta la próxima y nos vemos pero no olvidéis vale nos vemos el 14 en júpiter madrid norte vale porque seguramente que lo está grabando ahí con mi equipo con andern underdogs vale underdogs dragon ball por favor recordadlo roxas celas hojita os quiero adiós i'ma go get it tonight ¡Suscríbete!